¡Hola! ¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Naki Kupago, bien saben y estamos de regreso con Sileo para todos ustedes, continuando con la ruta de Diego, que ¡madre mea! Como se ha liado en un solo día, hemos tenido la pelea contra el Logan, que ha resultado de la manera en la que ya hemos visto, Logan aparentemente se confió demasiado queriendo realizar un movimiento durante la pelea porque estaba machacando sin la menor duda a Diego y en medio de todo esto, por desgracia, resultó en lo malo. ¿A qué me refiero con lo malo? Pues... como ya habremos podido comprobar a lo largo de todo este tiempo, pues resulta que al final nuestro pobre, pobre, pobre compañero este Logan acabó lesionado en la pierna por la caída tremenda que tuvo y las cosas acabaron como lo hicieron. It's sad, but it's the truth. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a continuar en adelante porque también no solamente hemos tenido eso, que le han ayudado, que han pasado un rato con Logan también y le hemos hablado un poco más, sino que también resulta que parece que... hay algo más en lo que fue la relación de Kydex de lo que parece a primera vista. Ahora parece que las cosas empiezan a tener un poco más de sentido en lo que fue lo que sucedió en el pasado, así que yo solamente digo que más vale que tengamos precaución. Así que, cositas guapas, vamos a continuar con la historia. ¿Tú sabes por qué Kydex actuaba como él lo hacía? Pero me duele como Daniel está cambiando de puto tema solamente para que no le diga la verdad de que Kydex participa en el puto torneo. ¿Porque él es un monstruo? ¡Guau! No sé, tío, a pesar del momento en el que técnicamente tuvimos una cosa, él nunca se abrió hacia mí. No es que habría importado si él lo hubiera hecho. Algo de la mierda que él hizo fue solo objetivamente mierdero. Como, no hay excusa para ello. Incluso si él tenía sus razones, sus razones no importan. Y para ser honesto, ni siquiera me importa más. Quiero decir, me importa un poco, sigue doliendo, ¿sabes? Pero estoy intentando mirar hacia adelante, no hacia atrás. Tal vez sí deberías encontrar algo de cla... de clausura, si me preguntas. Ya veo, lo siento que traje el tema. No, tío, yo lo hice, eso es sobre mí. Supongo que solo estando aquí me recordó a la última vez, ¿sabes? Sí, quizá venir aquí no fue la mejor idea de mi parte. Está bien, tío, es como dije, es realmente pacífico aquí arriba. Solo me he metido en un hábito de mierda de dejarlo feo salir mientras estoy aquí. De cualquier modo ha sido un largo día, quizá es momento para que nos dirijamos a casa. Sí, de alguna manera hace frío aquí arriba, de cualquier modo. Definitivamente no es verano más. ¿No es verano, en serio? Nosotros dos nos levantamos y comenzamos dirigiéndonos, haciendo nuestro camino hacia las estrellas, guiando hacia abajo. Era bastante silencioso y aparte, el trinidad del tiempo nocturno y los sonidos de la vida salvaje nocturna, podrías escuchar una grida. Tal vez eso es por lo que escuchamos los sonidos de pasos viniendo por las escaleras, perdón. Era por las escaleras, en nuestra aproximación. No podíamos ver quién era, pero estaba cerca. Instintivamente ralentizamos nuestro paso, esperando por que la persona pasara antes de que comenzáramos nuestro descenso. Momentos más tarde, la figura emergió desde el detenimiento de la escalera y... ¿Cuáles son las posibilidades? Bueno, yo había dicho que era lo más seguro de que nos íbamos a encontrar con él. ¡But come on, destino! ¿Cuál es tu puto juego? Oh no, oh no, this is gonna end terribly. Esto va a terminar horrible, eh. Los dos hicimos contacto visual por algo de tiempo. Kyres permanecía en su sonrisa maliciosa, aparentaba de alguna manera sombría. Diego estaba permaneciendo de una manera defensiva, claramente anticipando agresión. Por lo cual, él fue atrapado por completa sorpresa cuando Kyres pasó sin haber dicho una sola palabra. Hostia. Nosotros dos observamos a la vez que él caminó por el camino y desapareció alrededor de una esquina distante. ¿Eso fue raro y poco típico de él? Tú me estás diciendo que él casi parecía como que él tenía algo que decir, pero... Permanecimos ahí por varios momentos más antes de que Diego ilicitara de agitar el encuentro. Bueno, eso sucedió. Estoy orgulloso de ti, Diego. ¿Ah? ¿Por qué? No dejar que te atrapara y no decir nada. Por ser honesto, si él hubiera dicho algo, eso no habría sido el caso. Quizá alguien dio algo de sentido hacia él. Ty, podemos solo esperar. Vayamos a casa. Con nuestra suerte, Spencer será el siguiente en estas escaleras. Al menos a lo mejor averiguamos algo más de él, ¿sabes? Asustado de que él vaya a realizar una maldición sobre ti. O quizá asesinarnos a ambos. No, no, no. Entonces por eso, please. Fue un día de altos y bajos. A pesar de todo, Diego pasó a través de las semifinales y Logan se recuperaría en corta orden. Diego, a pesar de estar preocupado por sus competencias, estaba indudablemente en buenos espíritus. Sobre todo, fue un buen día. Estaba feliz de haber pasado todo el día con Diego. Feliz de haberme relajado en unas aguas termales por varias horas. Y mayormente de todo, feliz de que Diego le estuviera yendo bien. Estando en... Siendo eso en el torneo o en cómo él se estaba sintiendo, sabía que él tenía sus dudas y miedos. Pero iba a estar ahí para él a través de todo, sin importar lo qué. Y ocultarle las weas así es una manera de ayudarle. I'm just asking. Solo estoy preguntando porque no me parece adecuado. Perdón. Bonito lugar. Debo decir, bonito lugar. Me gustan los bares, cafeterías así. ¿Alguna vez habéis sido uno de ese estilo? Es que me gusta colocarme en los sofacitos estos y estar toda cómoda. Yo que sé, a lo mejor con mi laptop o cualquier cosa, escribiendo algo. Mientras disfruto de un exquisito café o alguna comidita que me traigan. That's glory. En un refrescante cambio de paso para Diego y para mí, nuestra mañana comenzó con una especie de cita en un local de café nuevamente abierto. Nosotros dos habíamos sido sentados en una mesa cerca a las ventanas y estaban en proceso de... de ver nuestro momento. ¿Sabes, Diego? De alguna manera es raro que estés aquí en tus ropas de trabajo. Shhh. Estos son solo mis ropas elegantes. No quería salir a una cita en mi usual ropa. No es que no aprecie el esfuerzo, pero realmente no necesitabas vestirte para esto. ¿Me está llevando una cita? Tengo que verme bien para mi novio. Además, tú estás poco vestido tú mismo. ¿Qué? Esto es lo que llevo cada día. Bueno, es bueno y no quiero estar en baja clase. De cualquier modo, esperanzadamente a que ellos dos lleguen pronto. Estoy famérico. Necesito toda la comida que pueda conseguir antes de mi siguiente pelea. Oh, sí. Así que, ¿cuál es tu plan para ello de cualquier modo? Bueno, no hay tiempo para hacer mucho. Estoy esperando que el siguiente tipo no sea tan fuerte como lo era Logan. No hay tiempo para... para llegar a esa clase de grieta de poder. Estaba esperando conseguir algo de entrenamiento de Tai, pero como sabes, él está trabajando hoy. Y como un idiota, no creía que conseguiría el número de teléfono de Logan. No es que él sería... le haría mucho... no es como que le haría mucho bien de cualquier modo con esa pierna suya. Y eso es asumiendo que él incluso estaría dispuesto a ayudar. Es duro. Me las arreglé para vencer a Russell, pero Logan estaba una liga completamente aparte. Y tuve realmente, realmente suerte. Solo no sé si puedo ganar la siguiente. Pero entiendo que no importa demasiado si no lo hago. Te tengo a ti y tú sigues siendo el mejor premio. Ese es el espíritu, supongo. Si casi lo estaba poniendo como eres un segundo plato. No te equivoques conmigo. Sigo... voy a seguir dando todo lo que tengo. Pero es como que... supongo que estoy... Que... pero supongo que perder no es tan gran asunto. Bien. Me gusta esa actitud. Russell y Logan perdieron y ambos lo tomaron bastante bien. No quiero ser un agrio perdedor. Quiero ser más como ellos. ¿Son buenos ejemplos de los que aprender? Sí, señor. ¿A qué hora empiezas a trabajar hoy, Daniel? Dos de la tarde. ¿Por qué es eso? ¿Te importaría...? Perdóname antes de que te vayas. Necesito toda la ayuda que pueda conseguir. ¡Por supuesto! Sería mi gusto. Solo no me... no me golpees demasiado mal, ¿vale? No quiero estar rígido en el trabajo como que soy Logan o algo. No puedo prometerte nada, pero trataré de ser gentil. ¡Por re favore! Así que... ¿Has hecho esta clase de cosa antes? ¿Qué quieres decir? Esta cosa que estamos haciendo aquí. No, no puedo decir que lo haya hecho. Cita doble, porque como han dicho los otros dos... Ni yo. ¿No crees que es un poco raro? ¿Honestamente? No realmente. Son nuestros amigos y todos hemos salido juntos antes. Es lo mismo. De algún modo. Solo que ahora estáis en una relación estable. Tal ser. Sí, supongo. Oh, hablando de lo cual, finalmente están aquí. ¡Ey! ¡Ey, chicos! Buenos días. ¿Ves, Daniel? No soy el único en sus ropas de trabajo. En mi defensa no esperaba estar saliendo con alguien tan de repente. No he tenido la oportunidad de ir de compras aún. ¡Ah! ¡Tú estás guapo siempre! Así que no te preocupes, y ven para acá, hombre. Es bueno que vosotros, chicos, estéis poniendo el esfuerzo. Siento como que... Me siento como el raro. Vamos, Axel. Tú te ves tan increíble como siempre. Es un traje encantador. Oh, oh. Gracias, Don. ¡Ah! Oh, mira eso. Un comentario y ella está retorciéndose. ¡Qué lindo! Eso es hilarante y adorable. ¿Adorable? No lo soy. Me recuerda cada vez cuando estoy con mi pareja. Cada vez que me dicen, eres adorable o no sé cuánto. Y yo... ¡No! Oh, vamos, Axel. Tú totalmente lo eres. Ahora, hemos mantenido a estos chicos esperando lo suficiente. Estoy seguro de que Diego está absolutamente famérico. ¿Cómo lo sabes? Demasiado correcto. Prácticamente estoy muriéndome de hambre por aquí. Pobre cosita. Deberíamos mirar a nuestros menús, Axel. Los dos de ellos se sentaron con nosotros en nuestra mesa y comenzaron decidiendo qué pedir. ¿Alguno de vosotros ha estado aquí antes? No. Este lugar no acaba de abrir hace unas cuantas semanas. Podrías estar en lo cierto. Hay tantos negocios abriendo alrededor de aquí. Es duro mantener rastro. Y pensar que las oficinas de la ciudad estaban preocupados de lo que le sucedería a Woodcrest cuando el oro se secó. Parece como que Woodcrest está creciendo ahora más que nunca. ¿Oh? ¿Este lugar era un pueblo minero? ¿Tú no sabías eso? Fue establecido casi hace 100 años, cuando el oro pudo ser encontrado en los ríos y lagos. Resultó que había una tonelada de ello en las montañas también. ¡Hostia! ¡Es un lugar de oro! ¡No jodas! Pero si dice que se secó, entonces that's a bad side. Es una mala señal. Se ralentizó después de un rato, pero la minería solo realmente se detuvo una década o así en aquel entonces. A pesar de eso, Woodcrest sigue creciendo. Supongo que a la gente solo realmente le gusta estar aquí. Quiero decir, sé que a mí me gusta, es pacífico y pequeño, pero tiene que hacer cosas para ver y hacer. ¡Yad! ¡Me encanta estar aquí! Y no podría imaginar mudarme de regreso a Summerville ahora. Además, Dawn está aquí. Supongo que todo esto tiene que ver con tal vez el cuervo. Spencer seguramente hizo todo esto, ya que el pueblo estaba en un momento decadente. Estaba muy cerca de llegar a la destrucción total, por decirlo de una manera muy dramática, también se diga. Entonces, lo más seguro, o lo más probable al menos... Ya, lo más probable es que haya algo más detrás de todo esto. Y Spencer está empujando los hilos para asegurarse de que en la ciudad, al menos el pueblo, siga manteniéndose. Lo cual, si tenemos en cuenta las circunstancias, supongo que puedo comprender por qué Ty no querría dar prenda suelta a los secretos. Bueno, sabes que te seguiría si tú te mudaras de regreso al hogar, pero estoy feliz aquí también. Me alegro. Buenos días, caballeros. ¡Y qué buen montón de caballeros son! ¿Qué? ¿Hola? Es decir, hello, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Jay, y seré su sirviente hoy. Díganme, ustedes dos parecen como una pareja de hombres decididos. Puedo solo asumir que ambos saben exactamente lo que buscan. ¿Oh? Su pedido, guapo. Esa barriga adorable suya debe de estar rugiendo fieramente después de haber esperado por tanto. Verdaderamente es mi gusto finalmente ser capaz de servirle ahora que su compañía ha llegado. Yo, Daniel, ¿cuál es el asunto con este tipo? Creo que él es solo gay como el infierno, Diego. O sea, que se le nota mucho la pluma o algo así, o al menos es como suelen decir los españoles. Don't judge me. Bueno, ¿puedo tener el desayuno? Seguro que puede. Y ruego decir, ¿su guapo compañero desea pedir? ¿Yo? Oh, sí, tal vez guapo fue un identificador inadecuado. Como usted, mi buen señor, es posible por el que morir. Ah, oh, esa cara, Daniel. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Estaba comentando sentirme gay como el infierno era algo de un bajo estimamiento. Yo, ah, ¿qué recomienda? ¿Cuál es la cosa más sabrosa aquí? Bueno, tal como he llegado a decepcionar a mis subhuespedes estimados, me arrepiento de informarle que no estoy en el menú. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo, ah, solo tomaré lo que Diego tome. Diego, eh, qué encantador nombre para tal compañero guapo. Dios santo, es un, es un ligonazo, eh. Jay, guiña loco hacia Diego, el cual le causó soltar una risotada. No puedo creer a este tipo. Ah, pero crea a mi buen hombre. Para pronto, debo regresar su desalconso de seyuno en mano. Oh my god, ¿y qué hay de ustedes dos, guapos jóvenes demonios? ¿Puedo solo asumir que ambos están preparados para pedir también? Tomaré los pancakes. Ah, una famosa elección de la mayoría de los cheetah jóvenes hermosos. La expresión de Don cayó en respuesta hacia el comportamiento coqueto de Jay. Ah, claramente molesto de que alguien habría estado coqueteando con su nuevo hombre. Ah, no. Don ya lo tiene en la lista negra. This man is gonna die. ¿Y tú, mi delicioso feroz toro? Ah, tomaré el omelette. ¡El omelette! Sí, 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 buena elección. Ah, sí, sí, una terrorífica elección. Nuestro omelette pronto será el orgullo de Woodcress. Marca mis palabras. ¿Cómo disfruto una mesa de encantadores hombres decididos? ¿Te importa? Ah, y debe ser mi cota. Debo regresar con las comidas en mano. Viendo la frustración de Don, Jay se alejó como una mariposa al viento, desapareciendo detrás del mostrador a la vez que los cuatro observamos. Yo, Don, ¿todo bien? Sí. Es un hombre celoso. ¿Qué es Yalos? No sé cómo va a resultar una relación poliamorosa aquí entonces. Está bien, Don. Él no tiene oportunidad. ¿Oh, qué? ¿Él está celoso? ¿Él solo es protector hacia mí? Está bien. Lo siento, me puse un poco emocionado. Tú has estado tras Axel por un largo tiempo, ¿verdad? Lo comprendo. Lo sé, los viejos hábitos mueren duro, supongo. Parecería que soy un poco inseguro. No te preocupes, sé que tú eres el único al que quiero. ¡Aaah! Esto es tan raro. Los he conocido a todo este tiempo y ahora es como que son totalmente diferentes el uno con el otro. De alguna manera me gusta, es una dinámica divertida. Es diferente para nosotros también. Hemos pasado tanto tiempo juntos desde que nos conocimos. Hemos ido corriendo juntos, jugado videojuegos, explorado edificios abandonados. ¿Qué es eso último? Pero es como ahora y mucho más que podemos hacer juntos. Perdónanos los detalles, podemos solo imaginar. Oh, cierto, eso me recuerda. Vosotros chicos fuisteis y explorasteis ese edificio abandonado en el bosque, ¿verdad? O ese lugar del averno. Lo hicimos, sí. ¿Cómo resultó? Es verdad que tuvimos una pesadilla horrible y fue cuando apareció Spencer por primera vez. ¿Fue de alguna manera macabro? Para ti quizá. Para ser honesto fue algo decepcionante. Parecía como que quienquiera que vivió ahí por última vez se había mudado hace mucho, mucho tiempo. Y desde entonces ha sido solo dejado para pudrirse. Había unos cuantos viejos artimañas que quedaban colocadas, pero aparte de eso nada. Ah, ¿tú no encontraste una trampilla o algo? ¿Trampilla? No, ¿por qué? ¿Había como una hueva o algo en la entrada? Yo creo, Axel. Sí, la había. ¿Tú no miraste debajo de ella? No, ¿por qué? ¿Fuiste a buscar tú mismo o algo? No exactamente, olvida que dije algo. Oh, damn boy. Como esto acaba resultando en algo aterrador. ¡Ancaracra! ¿De qué va todo esto? No te preocupes por ello, solo sueños. Oh, pero queremos saber. ¡Ah, vale! Va a sonar estúpido, pero soñé con el lugar. Es como tú dijiste, no había mucho ahí, pero bajo esa capa había una trampilla. No sé si realmente está ahí o no, fue solo un sueño, pero bueno. Cualquier cosa que estuviera ahí abajo eran malas noticias. ¿Qué sucedió? Fui perseguido por algo o alguien, de alguna manera parecía como Spencer. Yo, ¿qué? ¿Por qué nunca me lo contarías? ¿Porque fue un sueño? No es como que signifique algo. La parte rara es que no había conocido a Spencer aún cuando tuve ese sueño. Pero seguro parecía como él. ¿Es eso por lo que estás tan interesado en el tipo? No, no realmente. Lo que realmente me tuvo interesado es que cuando nadie... Que cualquiera podría hablar sobre él. Eso es por lo que estaba interesado. De otra manera, solo lo dejaría solo. Toda la cosa fue extraña, pero de cualquier modo, Axel Doll me prometieron que no irán de regreso ahí. Tengo un mal presentimiento sobre ese lugar. Eso explica por qué parecía estar en contra de venir con nosotros. No te preocupes aún así, no estábamos planeando en regresar. Suena aterrador. No quiero regresar tampoco. Así que, Diego, ¿estás preparado para tu pelea mañana? Ahora cambia de tema. Oye, ¿qué pasaría si ese lugar... Ok, teoría loca. ¿Qué pasaría si ese lugar fuera tal vez el lugar donde vivía anteriormente Spencer? Solo por dar teorías locas. Y ahí tenía guardado algo en especial. Que es lo que ayudó o fomentó de alguna manera para el crecimiento de la ciudad ahora. Quizá esto suene demasiado alocado ahora mismo. Pero es que, come on, estamos soltando teorías locas aquí ya. ¡Tum, tum, venga! Después del tropizo que acabo de obtener, ni un poco. Pero seguiré haciendo mi mejor posible. Yo lo siento escuchar eso. Me alegro de escuchar de que no te estás rindiendo aún así. Contemplen mi adorable cuarteto. He regresado trayendo regalos de excelencia culinaria. Aquí viene. Jay ha regresado con nuestros pedidos, delicadamente colocando los de Axel y Don a la mesa antes de ellos. Antes de ellos. ¡Gracias! Es más que bien recibido, mi guapo patrón felino. Axel se sonrojó en respuesta hacia el elogio de Jay. Don parecía notablemente molesto por la situación. Y entonces, él hizo algo que ninguno de nosotros esperó. ¿What? Él de repente agarró a Axel y le empujó en un beso, todo mientras estaba haciendo contacto visual con Jay. Bueno, no es esa la cosa más adorable que he visto en toda la semana. No son ustedes dos tan preciosos. ¡Ey! Lo siento por él. Él es un poco protector. No hay necesidad de disculparse, mi buen hombre. Mi corazón está fatigado de tener, de haber presenciado tal actuación adorable. Aparte fundashi, ¿eh? Jay colocó a ambos pedidos de Diego y el mío ante nosotros. Perdóneme por preguntar, pero mi curiosidad ha obtenido lo mejor de mí. ¿Puedo solo preguntar si ustedes dos son tal pareja maravillosa? ¿Vas en serio? Diego se dio la vuelta hacia mí y solo agité los hombros. Él sonrió en respuesta. Supongo que vamos a hacer esto. Diego y yo nos inclinamos el uno al otro y compartimos un breve y aún así apasionado beso. La mirada en el rostro de Jay no tenía precio. Ah, los cuatro de ustedes son tan encantadores. Han hecho mi semana. Pero por lo tal tengo clientes que aún debo servir. Por favor, llámenme si deberían necesitar algo. Es un fundashi aún por encima. Y de los grandes. Fundashi es igual. Y con eso, él partió una vez más dejando a Diego y a mí silenciosamente riendo entre nosotros. Axel tenía un asombrado de brillante rojo y Don le parecía de alguna manera furioso por toda la situación. Oye, quedó bien. Ese tipo es una revuelta. No me gusta. Axel agitó los hombros y Don gruñó en respuesta. Con un agitamiento de hombros mutuo, los dos empezaron su desayuno. Todo mientras Diego y yo estábamos aplacados por el tamaño de nuestras comidas, no sabiendo dónde comenzar. Diego empezó con brownies tomando un enorme bocado antes de pausarse de repente. ¡Wow! Estos podrían ser los mejores brownies que he saboreado alguna vez. En respuesta al entusiasmo de Diego, tomé un bocado de mi parte, viniendo a la mismísima conclusión. ¿What? ¡Mierda! ¡Tienes razón! ¿Cómo está tu comida, Axel? ¡Tan buena, Don! Un poco inusual para un omelette. Bastante bueno, de todos modos. ¿Por qué inusual? Los omelettes están ricos. ¡Benedicto está y tiene algo de competencia! ¡Oh! Oh sí, he estado teniendo intención de preguntar. Vosotros dos os fuisteis con el otro luchador. ¿Qué sucedió ahí? Oh, le llevamos a las aguas termales al norte de la ciudad para acalmar su dolor. ¡No un gran asunto! ¡Wow! ¿Hay aguas termales aquí? ¡Nunca lo supe, Don! ¡Tenemos que ir! Corrígeme si estoy equivocado, pero no se te está permitido llevar ropa ahí, ¿no es así? ¿Ah? ¿O no? Bueno, eso explica la repentina desnudez de Logan. Oh, yo no creo que quiera ir más. Axel tiene complejos con su cuerpo, but it's great. ¿Qué? ¿No quieres que te vea desnudo? ¿Qué? ¿Qué? No, eso no es quiero decir quiero. Es solo... ¡Agh! ¡Vergüenza! Nosotros tres terminamos nuestra comida mientras ya, y bromeó entre las mesas. Charlamos por un corto rato más, antes de que fuéramos por caminos separados. Acorde a Don, Axel y él, tenían algunos asuntos sin clausura que atender. Diego y yo tuvimos un pequeño rato antes de que tuviera que ir a trabajar. Bastante tiempo para perdonar al igual que cualquier otra cosa que quisiera hacer para llenar mi día. Podría dirigirme directamente a casa con Diego, o podía quemar algo de tiempo en la ciudad si quería. La elección era mía. A ver, a ver. Pues... ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuánta elección! ¡Cuánta elección me das! ¡Wow! Sin la menor duda, ¿eh? ¡Wow! Jamás lo habría visto venir. Supongo que tengo que ir con Diego de cualquier manera. Oga. Pues, ¿qué cosas? ¡Uf! ¡Qué cositas! Sobre mi llegada de regreso a casa, decidí hacer una buena de mi promesa de estar algo con Diego. Ambos de nosotros nos cambiamos en nuestras mejores ropas en algo más casual y nos encontramos en el salón preparados para comenzar. Entre nosotros, cambiamos los muebles fuera del camino para limpiar el espacio para nuestra pelea. Cuando todo fue dicho y hecho, nos ubicamos en el espacio que habíamos creado preparándonos. ¿Preparado para tener tu trasero pateado? ¡Tan preparado como alguna vez estaré! ¡Ve un poco en calma conmigo! ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡No te ensañes, por favor! ¡Soy principiante! ¡Quizá un poco! ¡No puedo prometer nada! ¡Oh, damn boy! Con un agitamiento de hombros, elevé mis puños preparados y Diego siguió en encaje. Tuvimos... Teníamos que ser cuidadosos. Después de todo, no teníamos un gran asunto de cuarto. Y no queríamos romper nada. Empezamos moviéndonos y lanzando unos cuantos puñetazos, los cuales Diego fácilmente bloqueó. En siguiente lugar, traté de hacerle tropezar. Inútilmente, para mí. Él lanzó un puñetazo a mi dirección, lo cual me las arreglé para evitar, solo para que él me hiciera tropezar durante mi esquivo y me envió cayendo al suelo. ¡Auch! Diego se dejó caer, se colocó encima mía y entonces plantó un beso justo sobre mi nariz antes de recogerme. ¡Ey! ¿Haces esto con todos tus oponentes? Quizá en sus sueños. ¡Ay! Con una risa, Diego lanzó sus puños de nuevo y continuamos peleando. En uno de esos puñetazos, traté de agarrar el brazo y hacer un pivo detrás de él. Por lo cual, él estaba preparado para esto y se liberó de mi agarre. Joder, pues es mejor de lo que uno podría haber esperado, quizá, Diego. Él entonces me agarró y gentilmente me lanzó sobre su cabeza. Por supuesto, a pesar de ser gentil, hubo poco que podía hacer para liberarme y tambale hacia el suelo una vez más. Él se colocó encima mía de nuevo, antes de que una mirada traviesa cruzara su rostro. Antes de levantarse, él empujó mi camiseta sobre mi cabeza y me dio a mi barriga una pequeña lamida. ¡Ey! ¿Qué fue eso? Tú vas a tener que pelear mejor que eso. La próxima vez haré algo peor. Honestamente, estaba de algún modo interesado por averiguar qué. Con eso siendo dicho, Diego no beneficiaría nada de este entrenamiento si no le daba todo lo que tenía. Él me empujó de regreso a mis pies y nosotros dos comenzamos a pelear una vez más. Esta vez fui directo y lancé varios de mis puños más fuertes hacia Diego, uno de ellos aterrizando directamente en su barriga y haciéndole caer ligeramente. Él se apoyó en un solo balanceo de pierna con el cual salté antes de lanzar varios puñetazos más. Él dio un puñetazo desde el lado derecho el cual esquivé justo hacia su puño izquierdo. Debería haber visto eso venir. Era un movimiento que él usaría en sus peleas del torneo después de todo. Sin importar lo que, la fuerza del puño me envió hacia atrás hacia el suelo donde Diego se colocó encima mía una vez más. Esta vez él quitó mis pantalones y dio a mi... ¡Ah! ¿Qué? ¡Ey! Diego se rió y me empujó de regreso hacia mis pies. Una ronda más y tú has perdido. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Estamos haciendo verdaderas rondas aquí? Bueno, ¿hay un objeto más de ropa que puedo confiscar? ¿De...? ¿Qué estás planeando hacer? ¿Pierda esta ronda y lo averiguarás? ¡Oh, cabrón! ¡Nacho! Me empuqué de regreso hacia mis pies. Inevitablemente iba a perder de cualquier modo, pero seguro no iba a caer sin pelear. Nuestra ronda final comenzó con Diego volviéndose agresivo, lanzando varios puñetazos que estrechamente manejé para esquivar. Antes de sorprenderme con una placada, la cual me tomó directamente al suelo. ¡Eeeh! Toda la fe era increíblemente corto y una pequeña y un poco vergonzoso de mi parte. Acepté mi derrota y esperé por el castigo de Diego. ¿Incluso intentaste ahí? ¡Tú me atrapaste por sorpresa! No, creo que tú querías perder. Bueno, entonces, si no tienes objeciones, tomaré mi premio ahora. Miré hacia Diego sobrepasándome desde arriba y me resigné hacia mi destino. Cualquier cosa que estuviera viniendo, sabía que probablemente lo disfrutaría. Sin objeciones. Wait, what? ¡Bien! Espera, ¿Acaso va a pasar algo más? Digo alza la mano y me recogió del suelo levantándome hacia una posición relajada en el sofá. Observé en anticipación preguntándome lo que él iba a hacer en el siguiente lugar. ¡Oh! 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 Aquí, desgraciados, no! Honestly, puedo decir que no lo estaba esperando una vez más. No estaba esperando la escena por nada del mundo. I didn't. Pero oye, al menos algo más para el gusto, ¿no? Eso fue genial. Espero que viviera hacia tus expectativas. Lo hizo. Y entonces algunas gracias, Diego. No, gracias a ti. Tú hiciste todo el trabajo. ¿Es tu turno la próxima vez? ¿Hacer todo el trabajo o tomar... No sé, ambas. Espero por ello. De cualquier modo, debo empezar bastante pronto. No querría llegar tarde. Sufientemente justo. Probablemente entrenaré por unas cuantas horas mientras te has ido. De alguna manera, me fui de lado con la pelea. Aún así, realmente me alegro de que lo hicimos. Tú no puedes culparme por eso, Diego. Buena suerte con el entrenamiento. Te veré más tarde. Nos vemos entonces. ¡Diam! Voy con Diego. ¡Woo! ¡Madre mía! ¡Qué locura, eh! Bueno, al menos ya está. It's done. What's done. It's done. Como suelen decir. Eh, bueno. Vale. Menudo día el 16, eh. ¡Woo! Bueno. Al menos no se puede decir que no ha hecho ejercicio. De varias maneras. Llegando al bar de Ty, Russell estaba una vez más manejando el mostrador, con Ty estando en ninguna parte para ser visto. Podía solo asumir que él estaba trabajando en la cocina como antes. Puse mis pertenencias debajo del mostrador y dije hola a Russell. Ey, Daniel, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Quieres decir qué ocurre? Tú te estás caminando de alguna manera raro, tío. Oh, no es nada. No te preocupes por ello. ¡Está todo bien! Mis miedos se habían hecho realidad. Había llegado al trabajo caminando en una manera recordando a Logan. Aún así, no por las razones que había anticipado. Tú, o sea, no te hiciste daño entrenando con Diego, ¿no es así? Ah, sí, eso es. Eso es exactamente lo que sucedió. Pero estoy bien, solo un poco escocido. Tomaré tu palabra para ello, mi tío. ¿Hoy has sido ocupado? Solo acabo de comenzar. El único... Solo me he encontrado un cliente a un tío. Mirando alrededor del bar por este cliente, estaba sorprendido de ver que era un rostro familiar. Él se dio cuenta de mí y se aproximó al mostrador, caminando en una manera familiar de como había hecho. ¡Hey, Daniel! ¡Logan! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo aquí, mame? Oh, Logan, eres tú. Pareces estar caminando un poco mejor hoy. Tan bien como parece ser. Sigue estando un poco escocido, pero estoy bien. Bueno, me alegro de ver que te está yendo mejor. ¿Qué te trae aquí? ¿Diego está trabajando hoy? Nah, él tiene tiempo libre durante el torneo. Él está de regreso en casa entrenando ahora mismo. Ya veo. Bueno, quería agradeceros a ambos por lo de ayer. Realmente fue amable de vuestra parte ayudarme. Era lo menos que podíamos hacer y sé que Diego diría lo mismo. Lo aprecio. No fue problema, en serio. Dime, ¿te gustaría venir y ver a Diego en las semifinales? Estoy seguro de que él apreciaría que vinieras a animarle. ¿No sería eso extraño? No, para nada. Russell está... Russell por aquí fue su primer oponente y él ha estado viniendo a observarle. Eso es cierto, tío. Es totalmente genial, tío. No hay vergüenza en apoyar a tus amigos. ¿Amigos? Pensaré sobre ello. Espero que venga. Logan parece un amor de persona. ¿Qué? ¿Tú no quieres amigos? Yo... No sé. Yo... No soy muy bueno en situaciones sociales. Bueno, la última cosa que queremos es poner algo de presión sobre ti. Pero la invitación está ahí. Vale, gracias por la oferta. No hay problema. De cualquier modo, esto es todo lo que quería decir. Te veré alrededor. Vale, Logan. Te veo la próxima vez. Hasta más tarde, tío. Ese tipo tiene algún sentido del vestir interesante. Dilo por ti. ¿Un señor con camisetas tropicales sin abotonar? Eso es o sea, totalmente tendencia, mi tío. Si tú caíste en la máquina del tiempo y despertaste hace 40 años... Va a regresar, tío. Marca mis palabras. Mis tendencias totalmente van a ser la... Mis tendencias van a ser la veladuría de la ciudad. El repentino sonido de la puerta de la cocina detrás de nosotros atrapó nuestra atención. ¡Tai! Ahí va. Ah, buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás hoy? Él se hizo daño entrenando con Diego. Oh, querido. ¿Necesitas algo de tiempo libre? ¿Qué? No, estoy bien. Solo un poco escocido es todo. No es un gran asunto. Voy a seguir estando en forma, grandullón. Bueno, me alegra escucharlo. ¿Qué es lo que sucedió exactamente? Oh, eh... Conseguí un... Él no tuvo unos cuantos buenos puñetazos sobre mí. Eso es todo. Estoy bien. ¿Tú estás caminando extraño porque él te dio un puñetazo? Sí. Y definitivamente no necesitamos seguir hablando sobre ello. Hmm. Bueno, de cualquier modo, si no es problema, ¿te importaría si tuviéramos una rápida charla en la cocina? ¿Ah? Oh, seguro guía el camino. ¿Qué quieres? Ambos llegamos a la cocina donde Tai me guió hacia una esquina lejana donde estaríamos fuera del alcance de Russell. Él entonces se dio la vuelta hacia mí y comenzó dejándome saber lo que estaba sucediendo. Lo siento por ponerte de lado de esta manera, pero esto es una cuestión privada entre nosotros. No hay problema, ¿qué pasa? Bueno, como... Como digo esto... Esto podría ser un poco chocante para que tú lo escuches. ¿Recuerdas la otra noche cuando te dejé de regreso en casa? Sí. Por fin nos va a hablar sobre Kyrets. Por fin. ¿Recuerdas cómo vimos a alguien sentado por el río no lejos de tu casa? ¿Lo recuerdo? Bueno, de mi camino de regreso seguía ahí. Y bueno, sabes cómo soy. Así que me detuve a asegurarme de que estaba bien. ¿A dónde va esta historia? Como resultaría, esa persona era Kyrets. Ah, ok. ¿Qué sabrías? ¿Giro directo ese te diste la vuelta directamente y te fuiste? Pensé sobre ello, pero no. Verás, algo estaba raro sobre él. Él parecía un poco molesto y, como un completo iluso soy, elegí averiguar por qué. ¿A quién le importa aún así? Él es un imbécil. Tal vez tú tienes cada derecho de sentirte de esa manera. Pensé lo mismo. Él no me contó un gran asunto en aquel momento. Él no confiaba en mí, lo cual es comprensible dada mi asociación con Diego. Pero lo poco que él dijo elevó mi curiosidad. Por supuesto, la lluvia empezó regresando, pero no antes de que le convenciera de darme su número de teléfono. ¿Por qué? Algo que él dijo, supongo. Parecía como que su perspectiva de lo que había sucedido entre Diego y él era bastante diferente de la de Diego. Supongo que quería averiguar más. Así que ayer, después de la pelea, le convencí de visitarme aquí. Y hablamos por un rato. Le hice muchas preguntas y, en su crédito, él las respondió en una manera la cual parecía verdadera. Como consecuencia, ahora estoy en la creencia de que hay más en toda la situación que Diego nos ha contado. Discúlpame por decirlo, pero ¿estás loco? Diego no nos mentiría. Kyrex lo haría, pero Diego no lo haría. Y no estoy diciendo que lo hiciera tampoco. Para ser claro, Diego no nos ha guiado mal. Todo lo que él ha dicho son hechos o es asegurado desde su perspectiva. Pero verás, ese es justo el problema. Parecería que hay otro lado de toda esa historia. Así que, ¿qué pasa entonces? Me temo que no puedo contártelo, al menos no aún. Le di a Kyrex mi palabra de que el contenido de nuestra conversación permanecería entre nosotros. Aún así, quería hacértelo saber sobre mi plan. ¿Tu plan? ¿Tú estás tramando otra mierda de nuevo? Oh damn boy. Desafortunadamente, sí. Simplemente ponerlo, algo que descubrí de mis conversaciones con Kyrex, es que los dos de ellos rara vez alguna vez hablaron en el asunto que uno consideraría constructivo. Kyrex en particular tenía una tendencia de embotellar cosas. Él no sabía cómo comunicarse con Diego y verdaderamente la culpa de eso permanece sobre sus hombros. Pero él tenía un lado sobre todo ello también. Desde la perspectiva de Diego, sí, Kyrex era horrible hacia él. Pero desde la de Kyrex, las cosas eran un poco más complicadas que eso. Crucialmente, hay algunas preguntas en todo esto también. Algunas cosas que no se conectan del todo. Me siento como que Kyrex me ha contado más o menos todo ahí que hay que decir. Creo que Diego mantiene las respuestas hacia aquellas preguntas. Creo que Kyrex tiene las respuestas a muchas de las preguntas de Diego también. Como tal, creo que sería mejor para nosotros intentar y facilitar alguna clase de conversación entre los dos. Para calmar la mala sangre y provenirles de ambos con algo de clausura. Y tú estás queriendo que te ayude con esto, ¿estoy en lo correcto? Sería en el mejor interés de Diego. Y siento que tu posición sería ventajosa en convencerle para participar. Estaba furioso. Natural, una vez más, Kyrex estaba intentando arrastrarme a otro de sus tramas. De nuevo, estaba molesto en algo de secreto que no quería mantener. Había hecho... Había terminado siendo la marioneta de Kyrex. No quería ser parte de todo esto. Quería contarle a Diego todo, no más secretos. Lo siento, Kyrex, pero estoy fuera. Hazlo tú solo. ¿Oh? ¿Tienes alguna idea de la clase de posición que sigues poniéndome aquí? ¿Pedir que mantenga secretos a mi novio? ¿Usarme como alguna clase de marioneta para manipularme? Uno de sus grandes miedos ahora mismo es que enfrentará a Kyrex en el torneo. Un secreto que estás haciendo que guarde. ¿Y ahora tú estás queriendo convencerle de hablar hacia Kyrex? De ningún modo, he terminado con esto. Tu inmiscuición se ha salido de las manos. No quiero formar absolutamente parte en esto. Lo siento, tienes razón. Solo quiero ayudar. Pero incluso sé que mis métodos son poco ortodoxos. ¿Poco? ¿Poco ortodoxos? Eso es una bajoestima. ¿Te haría daño y preocuparte por tus propios asuntos por una vez permanecer fuera de las vidas de otras personas? Lo sé, lo sé. Y me siento terrible. Por favor, comprende. Diego me dio su lado de las cosas cortamente antes de que tú llegaras. Me importa. No solo como un jefe, sino como un amigo. Pero Diego es terco en los mejores momentos. La mejor manera, la única manera que puedo ayudarle es sin él sabiéndolo hasta después del hecho. ¿Pero por qué arrastrarme en ello? ¿No puedes ver cuánto esto apesta desde mi perspectiva? Pero mira hacia todo lo bueno que hemos sido capaces de hacer. A pesar de mis métodos, ¿no puedes ver cómo todo ha funcionado para lo mejor? ¿Perdón? ¿Para lo mejor? Quizá lo ha hecho. Y no te equivoques conmigo. Sé que todo esto viene de un buen lugar. Estoy agradecido por lo que has hecho. Estamos agradecidos por lo que has hecho. Pero las tramas tienen que parar. Diego está al final de sus malicias. Y así lo estoy yo. He terminado de guardar secretos hacia él. Cuando termine el trabajo esta noche, voy a ir directo a casa y voy a venir en claro con él sobre todo esto de una vez y por todas. Solo espero que él pueda perdonarme. Por favor, al menos dame unos cuantos días. El tiempo de Diego en el torneo casi se termina. Unos cuantos días más es todo lo que necesito. Y una vez que esté todo hecho, prometo que no me inmiscuiré más. Permaneceré fuera de ello. No, no guardaré secretos de él un minuto más de lo que ya he hecho. ¡Por fin, carajo! Por favor, piensa sobre lo que es mejor para Diego. Lo que es mejor para Diego es no estar ocultando putos secretos hacia él. Sobre todo, algo tan serio como esto. Puede ser que haya un lado de la historia. El cual Kairets a lo mejor tuvo una perspectiva distinta y tuvo circunstancias. ¡Of course! Estoy bastante segura de que lo hay y puede dar sin duda resolución a muchas cosas. ¡Pero come on! Esto no es manera de solucionar los problemas. Diego todavía no ha pasado por la superación completa de lo de Kairets. Y forzarlo de esta manera no siempre termina de las mejores maneras posibles. Podría ser que Tai tiene las mejores intenciones con esto. I don't doubt it at all. No lo dudo en absoluto. Pero esta no es la manera de tratar a una persona. Sobre todo cuando tiene puta depresión. ¡Joder! Ha tenido problemas con el alcohol y todo Diego. Y ha engordado incluso por culpa de esta situación. This is not the fucking way, people. Y no pueden hacer este tipo de cosas con las demás personas tampoco. No pueden. No pueden tratar a las personas de esta manera. Lo que Tai está haciendo, por mucho que sea buenas intenciones, it's wrong. Le puede acabar haciendo más daño a Diego de lo que ya ha sufrido. ¡Joder! Diego incluso ya estaba empezando a desconfiar. Y honestamente no sé qué está pasando o si es un agujero en la puta trama o algo así. Porque lo estoy sintiendo porque supuestamente Kyrets había ido hacia Tai. Parecía de una manera amenazante intimidándole. Y ahora Tai está tan dispuesto a ayudarle igualmente. En toda la web como si Kyrets hubiera estado arreglando las cosas en el torneo. Y al final es que hay algo más en todo esto. No lo entiendo. Es como que hay algo aquí que no se conecta. What the fuck? ¡En serio! ¡En serio! Lo que es mejor para Diego es la verdad. ¡Thank goodness! Que por fin se ha dado de cuenta. Yo, ¿qué está pasando aquí atrás, tíos? ¿Estáis gritando por algo? Me disculpo, Russell. Es un asunto personal, pero todo está bien. Bueno, o sea, vale. Entonces supongo. Debería daros algo despacio, tíos. Creo que hemos terminado de cualquier modo, ¿verdad, Tai? Tai deja soltar un largo suspiro melancólico. Ciertamente. Mis disculpas. Lo siento también. Exploté ahí un poco. Sé que tienes buena intención. Pero seguí queriendo decir lo que dije. Lo comprendo. A ver, es que también es verdad. Tai tanto que quiere hacer cosas buenas. Pero no se está dando cuenta de que está empujando también a la pareja de Diego. Aquel que ha estado esperando mucho. Aquel que es la felicidad de Diego ahora en estos momentos. A algo como esto. Tai no se da de cuenta de verdaderamente de que de entre sus buenas acciones. Está haciendo malas también, joder. Lo lamento. Incluso si esto tiene un buen desenlace con lo de Tai. Y ese tipo de cosas. No podemos negar los hechos de que this is wrong, people. Esto está mal. Esto está verdaderamente mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!